1, 2, 3, 2 No quiero ir a la escuela, pero a veces es muy divertido Claro, ¿por qué no ir? Es muy divertido Además, aprendemos muchas cosas Pues sí, ¡vamos a la escuela! ¡Vamos a la escuela! En DGTV, te ve aprendiendo Te esperamos, Colegio René Descartes, 19 de enero